¿Vas a comprar una TV en 4K? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y ya tenemos la review completa de la Xiaomi TVA Pro de 55 pulgadas misma que también viene en tamaños de 45 y 50 ¿Pero qué tal es? Aquí todos los detalles Sobre el diseño, la Xiaomi TVA Pro es un televisor de un solo cuerpo Su instalación fue bastante rápida ya que las patitas de la televisión vienen aparte y solo tienes que atornillarlas, colocar el televisor en el lugar donde desees y listo Puede ser en tu sala o en tu cuarto La TV tiene un peso de 11.23 kilos pero puede ser cargada o manipulada por una persona aunque es mejor de 2 Por otro lado, la Xiaomi TVA Pro de 55 pulgadas tiene medidas de 1225.8 x 279 x 773 pulgadas Asimismo, ya mudándonos a la parte trasera podemos observar toda una caja para poder conectar equipo Esta no suele ser demasiado caliente y cuenta con 3 puertos HDMI 2 puertos USB tipo C además del Ethernet el Jack 3.5 para los audífonos algo que las TVs ya olvidaron y una entrada para conectar la antena o cualquier tipo de cable además de los tradicionales AV El grosor de la televisión no suele ser tan delgado pero si tiene un estabilizador bien realizado con la finalidad de que no tambalee ni con el movimiento de un temblor Ahora, la sincronización con el control también fue bastante fácil ya que la misma pantalla te indica como poder parearlo o de lo contrario tienes la opción de leer el manual ya sin equivocarte o terminar con dolores de cabeza La Xiaomi TVA Pro es el diseño mas premium de los televisores lanzados no hace mucho por la compañía china en el país pero hay algunos detalles que hay que especificar para quedar satisfechos con ella Sobre la pantalla La Xiaomi TVA Pro de 55 pulgadas aunque también existen de otros tamaños como había mencionado en un inicio este modelo es bastante compacto pero el único detalle es que cuando está encendida y se muestran algunos colores negros o la imagen se encuentra oscura tienes a verte a ti mismo aunque de forma opaca los colores que brotan del televisor son bastante vividos y gozan de un contraste naturalizado sin distorsionar la realidad incluso en el caso veas un programa grabado en alta calidad o en 4K puedes observar diversidad de elementos que no suelen verse en las televisiones tradicionales asimismo tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles evitando no solo la pixelización de los objetos sino que también tiende a cargar bastante rápido en caso lo uses en un modo de juegos de igual manera tienes la opción de modificar la calidad de imagen como es el caso de si quieres ver una película si quieres jugar o simplemente escuchar música de alguna plataforma viene con Dolby Vision y HDR10 de igual manera su tasa de refresco es 60 Hz aunque esto suele ser variable dependiendo del contenido que veas además cambia por lo general de manera automática sin duda me ha gustado lo llana y limpia que se ve la imagen sin ningún tipo de ruido o los cuadrados de píxeles que por lo general tienden a brotar conforme pase el tiempo por el contrario cargan bastante bien en caso cheques tu contenido de Netflix, YouTube o de cualquier plataforma de streaming pero eso dependerá también de tu conexión a internet sobre la calidad y la imagen una de las cosas que te agradará de los televisores de Xiaomi en especial de la Xiaomi TVA Pro de 55 pulgadas es que llega con sistema operativo de Google por lo que puedes descargar todas tus aplicaciones favoritas incluso puedes usar el control remoto para así llamar al asistente y puedas dictarle lo que desees de igual forma cuentas con Xiaomi TV Plus una app nativa con la que puedes visualizar otro tipo de contenido streaming en tu idioma pero son pocos los canales así que lo más recomendable sería descargar las apps que tienes como Netflix, Amazon Prime, etc eso sí, lo mejor será que pagues por una cuenta para que así puedas acceder más al contenido 4K y no te quedes sin sorprenderte por la naturalidad de los colores que brota de la Xiaomi TVA Pro de 55 pulgadas yo me la pasé jugando Mario Kart y la verdad es que los colores a oscuras o con una luz tenue suelen ser bastante agradables en cuestión al sonido tenemos altavoces de 24 watts de Dolby Atmos 1212 en cada lado si bien no le he subido el volumen al máximo es decir al 100 porque si no terminarían por sacarme el departamento resulta ser bastante amigable en cuanto al audio se refiere puedes visualizar la película que deseas y automáticamente se regularán los bajos y los altos del televisor también puedes utilizar el Chromecast porque el televisor de por sí ya viene con uno integrado de manera que puedas compartir cualquier tipo de contenido de tu celular a la televisión de manera ilámbrica y así poder utilizar esa aplicación que muchas veces no se encuentra en la tienda de Google Play de Xiaomi TV lo que me ha gustado de este dispositivo es que puedes dominarlo fácilmente por su panel de navegación pero al encenderlo de frente te dirigirá a un menú de aplicaciones no directamente al televisor como otros tradicionales es decir a los canales a veces X se ha querido colgar ni bien enciendes la pantalla pero conforme pasan 5 segundos ya está completamente regulado para que la uses con todo su poderío en conclusión la Xiaomi A Pro de 55 pulganas es una televisión premium con unos bíceles hechos de metal que le gustará a muchos sobre todo porque son bastante discretos y para nada gruesos viene bastante completo en conectividad y puedes usar el asistente de Google para poder convocar a que se abra alguna aplicación o simplemente realices alguna tarea de búsqueda rápida el sonido y la calidad de imagen me han gustado pues cuenta con unos colores bastante profundos aunque de vez en cuando se vea tu reflejo frente al de a display y eso puede que a algunas personas no le guste la Xiaomi TV A Pro se vende en Perú la de 55 pulgadas a 1999 soles desde la tienda de Xiaomi si te gustó esta review de la Xiaomi TV A Pro de 55 pulgadas dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima